Bueno, 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 noticia de última hora. Ana María Aldón da la versión de Ortega Cano sobre el acercamiento entre Gloria Camila y Rocío Carrasco. Bueno, pues sí, la mujer de Ortega Cano ha estado también en viva la vida. He querido separar esta noticia de la otra porque en la anterior estábamos hablando un poco de esa pelea de Diego Arrabal con las Campos, pero aquí tenemos un poco la versión de Ana María que creo que también necesitaba su sitio y necesitaba su vídeo. Bueno, Alejandra Rubio ha explicado que ella, ya lo he dicho, es muy amiga de Gloria Camila, que ha tenido una profunda conversación con la hermana de José Fernando sobre todo lo que tiene que ver con Rocío Carrasco. Y según la hija de Terelu, parece ser que Gloria Camila sí se creería determinadas cosas y que además en estos momentos no protagonizaría un acercamiento, pero que se encuentra abierta a ella, a ello, perdón. Bueno, pues Ana María Aldón ha querido salir un poco a la palestra para decir un poco lo que conoce ella y ha entrado un poco en contradicción con la nieta de María Teresa Campos. Os vamos a contar todos los detalles, pero de momento empezamos. Bueno, pues Ana María Aldón ha señalado que ella no tiene ninguna constancia de que Gloria Camila quiera seguir el camino de la reconciliación con la mujer de Fidel Albiac, pero asegura que la apoyaría si así fuera. Son hermanas, lo normal es que hablen. Lo que no es normal es cómo están ahora. Emma García y Enrique del Pozo le han querido un poco apretar las tuercas y preguntarle sobre la opinión o versión de Ortega Cano a este respecto. En este caso, Ana María ha revelado un importantísimo detalle sobre el conflicto que mantienen las hijas de Rocío Jurado, que de alguna manera ayudaría a entender el origen de todo este distanciamiento. Bueno, pues según ella, fue Rocío Carrasco quien cortó de raíz el contacto con su hermana pequeña sin ninguna explicación previa. Gloria Camila sí llamaba a su hermana. Sí llamaba para preguntar por sus sobrinos, por Rocío Flores y David Flores, para saber un poco cómo les iba y parece ser que, según dice Ana María, fue Rocío Carrasco quien dejó de tener contacto. Fue ella la que fue posponiendo las cosas, diciendo que mejor hablar otro día y así sucesivamente, hasta que finalmente se cortó de raíz la relación. Bueno, pues es un detalle hasta ahora desconocido, algo podíamos intuir de que la cosa iba por ahí, pero bueno, se señala un poco a Rocío Carrasco, a Rocíoito, como la responsable del distanciamiento de Gloria Camila. Esta es la versión que dan a María Aldón y, por supuesto, le viene de Ortega Cano, no le viene de otra persona. Incluso puede ser hasta que de la propia Gloria Camila. Bueno, sobre el supuesto acercamiento que podría producirse en un futuro más o menos cercano, Alejandra Rubio insiste en la idea de que Gloria ha descubierto que parte del relato que su familia siempre le ha transmitido no se correspondería del todo con la verdad. Según Alejandra Rubio, Rocío Carrasco sí se habría preocupado por José Fernando, pero quizás no preguntando a las personas más directas, sino a la familia de Ortega Cano, por ejemplo. Y si se habría preocupado por el futuro de Gloria Camila, o por cómo le iban los estudios en ese momento y cómo se encontraba ella. Bueno, pues Gloria Camila tendría, según Alejandra, la intención de acudir a su hermana Rocío Carrasco en busca de respuestas y en el aire queda la posibilidad de que, de paso, puedan por fin enterrar el hacha de guerra. Bueno, pues se ha mojado bien a Alejandra Rubio y a Ana María Aldón en este sentido. Yo, bueno, sí os dije que algo había oído en verano sobre que Gloria sí estaba haciendo determinadas preguntas. Yo entiendo que, a ver, aquí ya podemos pensar que todo se ha hecho con una maldad impresionante, pero también hay que pensar que Gloria Camila y Rocío Flores, hace apenas 15 años, eran unas niñas. Con lo cual, muchas veces no se trata tanto de no decir la verdad a los niños, sino de ocultar determinada información que pertenece a los adultos y a los mayores. Si Gloria Camila hace preguntas, pues bueno, se le puede responder. Si ya Gloria Camila, como adulta, cree que le están mintiendo, pues entonces ahí es donde existiría el problema. Yo ya os digo, sí lo veo, la verdad, este acercamiento entre Gloria y Rocío Carrasco, porque además creo que de toda la familia, y fijaos lo que os digo, de toda la familia, la única capaz de parar todo esto sería Gloria. José Fernando no está en condiciones, José Fernando va a estar un año más en ese centro, además por decisión propia, lo cual indica una evolución en él. Rocío Carrasco no quiere saber absolutamente nada, ni de sus tíos Gloria y Amador, de su tío José Antonio y de Ortega Cano, nada de nada. Pero bueno, yo creo que muchas de las cosas al final las termina curando el tiempo. Y a lo mejor, Gloria Camila puede ser la llave para que Rocío Carrasco finalmente protagonice un encuentro con Rocío Flores y con David Flores. Vamos a ver un poco en qué queda todo esto, si no es agua de borrajas, porque yo ya os digo, que Diego Arrabal dijera que no se cree este acercamiento, a pesar de la versión de Alejandra Rubio, y a mí me consta que sí son amigas, y sí me consta que Gloria saluda, saluda, y además, quiero decir, por ejemplo, Rocío Flores no saluda a la gente con la que no tiene relación, y a mí me parece perfecto. Pero Gloria sí saluda a Terelu Campos, a Carmen Borrego, a la propia María Teresa. Vamos a ver un poco, como digo, en qué queda todo esto, porque llevamos un vaivén de informaciones con todo el tema de Gloria Camila, que tampoco es normal. Así que, bueno, yo os doy la información, última información. Como siempre, pues bueno, podéis dejar vuestra opinión en los comentarios, si lo ponéis en cuarentena, si no. Y nada más, suscribiros, pulsar la campanita, dejar un enorme me gusta en apoyo al canal, y pasaros, que hay vídeos que no lo digo, pero pasaros por los grupos de Facebook, Rocío Flores siempre y Supervivientes Olga Moreno. Va a haber que cambiar el nombre hasta el segundo grupo. Estoy, estamos, estamos, porque no estoy yo solo, barajando otros nombres. Lo que pasa es que, bueno, en Facebook está un poco sobresaturado el tema de los grupos de apoyo, porque unos son verdaderos y otros no. Ya sabéis un poco la historia que hay. Y nada, y si queréis contactar conmigo, tenéis el correo electrónico, y me podéis mandar también privados por Instagram. Nada más, nos vemos en los próximos vídeos, y como siempre, gracias por estar ahí.